Aquí estamos de nuevo, que tal estáis compañeros, compañeras, queridos y queridas De verdad, muchas gracias por estar aquí un día más conmigo en el canal Vamos con un nuevo asalto a fortalezas online de suscriptores, vuestras fortalezas ¿Son dignas de ser asaltadas? ¿De verdad consideráis que son dignas de ser asaltadas? Eso lo vamos a comprobar ahora mismo Quiero ver defensas activadas, quiero ver a orcos petados Quiero ver a todo lleno de vagas, o de vagos o de vegas Pero que todos orcos fuertes, ciclaos, con buenos bíceps, buen pecho, armas abrasadoras Que me revienten, que me partan la cabeza en dos Quiero ver a orcos de ese tipo Y vamos a ver si Nicomayden86, un saludo muy especial para ti desde aquí Y un abrazote muy fuerte para Nicomayden86 Que parece ser que sus capitanes se han curtido en mil batallas Luga, llama de la guerra, otro primo hermano de vaga Veremos a ver si me da guerra, parece que sí Asesino, despiadado, está fuerte, está cacha Sí señor, hay que trabajar más el abdomen, pero está fuerte Sí señor, sí señor Y espero que tenga guardaespaldas Tiene también a vaga, llama de la guerra, cómo no este vaga Tan conocido, que se está poniendo famoso ya en el canal Tenemos a Arpratu, luchador del pozo, muy bueno Adgrals busca dolor Tenemos a Mog el rápido, ostras Un bárbaro Bueno, bueno, este es más modesto Luga el guardián, que ya nos conocemos muy bien A él y a toda su familia Y Adgrals busca dolor también Tan que maldito Que ya, que este lo tiene RP, ¿no? ¿Dónde estaba? Sí, tiene dos Adgrals busca dolor Muy buen olor, sí señor Muy furioso Y muy agarrido para defender los puestos Entonces, vamos a ver si esta fortaleza de Ziridungol Estamos en Ziridungol Fortaleza de Ziridungol De los oscuros Ciudad de la oscura, sí me gusta La mejor tribu de todo el juego Vamos a por ella Bueno, Nicomaiden, estamos aquí Delante de tu fortaleza Te voy a romper esa puerta de madera Que has puesto Cochín ahí Esa puerta de madera, sí Esa que tienes ahí puesta Te la voy a partir ahora mismo Y tenía un dragón Que creo que lo he activado ¿Dónde está mi dragón? Aquí está mi dragón Vente para acá Ah, joder, que lo tengo que dominar No pasa nada Toma En toda tu cabezota Ahí Vamos a quemar a estas bestias Toma Ahí lo llevas Joder, se me ha olvidado activarme la La bola de fuego del dragón Pero bueno, da igual Toma, toma tu fuego Toma Carna la parrilla Toma Hoy va, chaval Pero bueno, Nico Que se están matando Y ni siquiera hemos entrado aquí Toma tu fuego Vale, ahí están los capitanes de Nicomaiden Sí, señor Vamos a meter aquí también un poquito de fuego Me gusta esto Que se peguen entre ellos Sí, señor Muy malcriados estos capitanes ¿Los has sacado de un psiquiátrico o qué? Toma otro poquito de fuego Mira, ahí hay uno ya que está en coma Vamos por aquí también Cuidado Ah, la otra ha muerto Eso creo que era vaga, ¿no? Sí, parece que sí Pero un vaga a lo mejor era uno de los que tenía Toma tu fuego por aquí Toma fuego Toma tu fuego Vale, nos ha matado ya el dragón He visto ya ahí a Lolo Tirarle un martillazo Vámonos de aquí Hasta luego, Lucas Vale, vamos a utilizar el aguas de Lorin Que vamos un poquito más rápido Nos la jugamos menos Toma, toma Paso por aquí Mira, mira, mira como estoy por aquí Mira como me paso Como Pedro por mi casa Cuidado aquí mis capitanes Que están cayendo todos Se están cargando a alguien Ah, vale Es mi capitán que se está cargando a uno de los A uno de los que tenía aquí En este puesto Capturamos Y tiramos para adelante De momento sencillo Vale, tira para arriba Maku Que hay que pelear Tengo también, señores De guardasparlas Tengo a mi querido vaga Por fin lo conseguí Estuve haciendo un asalto el otro día Y vi una fortaleza Digo, a ver si me lo llevo de una puta vez Y al final me lo llevé Así que ya tenemos a vaga Que me lo he puesto de guardasparlas Para que se pegue con el luga Ese asqueroso Ese asesino Que me ha puesto Nico aquí Ha tenido los adiós De ponerme al primo de vaga Pues pelea de primos Quedamos aquí Mirando un poquito el partido Eh, eh Vamos a someter a alguno No, también Venga Joder, pero este capitán A ver Un poco de basurilla este, ¿no? Bueno, venga Nos sirves Necesitamos también Estorbos Y nos vas a servir Vale, capturamos este punto Vamos sobrados Vamos sobrados Venga, no pasa nada Dos capitanes vivos por aquí No nos importa Mira, este se queda aquí Le metemos aquí Con sigilo Vale, vale Pues venga Entonces nos vamos Ala, fuera No nos ha salido la sorpresita Vamos a ver si cae otra vez Va de listo Se crea hábil, eh No pasa nada Mira, yo me quedo por aquí Me escondo en este esquinazo Y como quien no quiere la cosa Ahora como un perro judío Me acerco por detrás No, no, está atento Está atento, sí Vale, espera Me vengo otra vez por detrás Es que le está dando Le está dando pal pelo Ese mierda Pero Déjale, hostias Que lo quiero matar yo Joder, macho Me pone aquí los zapadores En la cara Vamos, ahora, ahora Se ha despistado Vamos a por ti Noruk, la lengua Está atento, está atento Nada, no nos sale la 3-14 Capturamos punto aquí Venga, rápido Vamos, que vamos sobrados Que manda cita en la pollería Que a la 2 de la tarde Tenían el pollo asado Y no podemos retrasarnos Joder, con los pepos, tío Dejar de tirar aquí petardos Las bestias abrasadoras de veneno Qué mala leche tiene, tío Cómo me revienta Cuando las ponen de veneno, macho Que se peta la play y todo aquí Basura Toma Vamos a meter aquí Al que pilla Vamos ahí Aquí Siempre, señores Pegando desde atrás Por la espalda Como perro judío Como rata basurera Que soy Sí No me importa Lo digo Yo pego y me largo Que nadie me vea pegar Eso es lo más importante Tú tira piedras Ahora averigua Quién ha sido Cuando me quieras pillar Estoy en Andorra Vamos a dominar un poquito Espérate que estoy envenenado No me deja Hay que someter Hay que someter Vamos Cuida ese tanque Cochino Muy bien Te querías Curar Pues ahora conmigo Quiero capturar este punto Esa es la primera orden Que te voy a dar Vamos Deprisa Que se me va a quedar El pollo frío Pues ese capitán Gris Me mola, tío A ver Ah, que es un no muerto Vale Joder Cuidado Que aquí con el despiste Aprovechan algunos Para darnos Pero bueno ¿Esto qué es? Vamos a invocar al Grau ¿Dónde está mi Grau? Ah, claro Que tenía un dragón Joder Ahora tenemos que reventar Esa puerta Pues nada Con este Nos lo quitamos Un momentito Nos subimos Y bajamos A ver si no se nos muere Joder Colega A durar menos Que una pompa jabón Vale Ya están cayendo Esa puerta Hay que romperla Vamos Vente tú A ver si duras un poco más Venga Partimos aquí Aunque bueno La puerta yo creo que ya se ha reventado ¿No? Mira, sí, sí Ya está reventada Ya han entrado aquí mis capitanes Estoy aquí haciendo el imbécil Vale, venga Que me quiero enfrentar Contra el Luga ese Vamos Primero flechas O con el veneno Que asco Dios Cuando ponéis minas a estas de veneno Tío, no las pongáis más En serio Que asco Están todos mis capitanes aquí caídos Macho Sí, sí Te quiero ayudar Pero es que mira Cómo está el tema ¿Sabes? A ver quién se mete ahí Joder Tenemos a otro ¿Este quién es? Otro primo de vaga ¿No? Jaja 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 Levantamos a nuestros oniguetes Eh, Maku Maku No, era el otro Despojo Que hemos Dominado antes Vale Vamos a meter aquí un pepo Que hay aquí un barrilito Que me esté cabrón Tirando de aquí Flechas, eh Vale Luego al guardián Este creo que es el último caudillo que nos quedaba Lo demás no son caudillos Tranquilo Tranquilo Otro ha caído ahí Vamos a capturar este punto ya también Porque Madre de Dios Vamos Eh, eh, eh Cuidado Sí, queda un caudillo Está ahí El de nivel 81 Está por ahí Vamos a avanzar A ver si no lo matamos ya Aquí irá por ese vaga La avergonzamos para que se largue Porque no podemos dominarlo Fuera de aquí Basura Vale Y te voy a matar por gilipollas que eres Ahí va Pero bueno Ha recuperado toda la vida Sí señor Ostras ¿Y mis capitanes qué? ¿Qué os parece esto? Ahí os quedáis quietos, ¿no? Pues toma Aragán Que eres una ruina No traes nada bueno a la familia Toma 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 Joder, otro Pero bueno Otro que desafía la muerte también ¿Pero se defienden? Ah, no, se defienden ¿Por qué no te defiendes? Vamos Toma Toma cabrón Toma 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 esa Toma A ver ahora Si desafías Venga Media hora Media hora de teatro Macho Toma teatrillo Ya El teatrillo Toma ¿Por qué no te defienden? ¡Hala! ¿Puedo con el teatrillo? Toma Estás aterrorizado ¿Verdad? ¿Te da miedo? ¡Claro que sí! Soy el rey de la tierra ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Basura! Ahora ya no cantas tanto Ni torre Ni castillo Y a ver si vosotros Empezáis a espabilar No me ha gustado nada eso Yo aquí dándome dos chas con uno Y vosotros aquí mirando Bueno Vamos a por Luga Prepárate Luga Que traigo a tu primo Tenía dos guardas palas Sí señor Así que El pequeño Tarco Ha conseguido llegar A mi sala Del trono Si lo que quieres Es pelea Eso es lo que tendrás Pero recuerda Tú lo has querido Me mola este Luga Tío Sí señor Muy osado Fuerte Y encima sabe hablar No están de esos desquiciados Que nada más que saben pegar gritos Este por lo menos tiene pelo Tiene ahí Cuatro muñigas en la cabeza Pero tiene pelo ¡Vaga! ¡Adelante! ¡Mata a tu primo! ¡Vamos! Dice que eres una deshonra Para la familia ¡A por él! Dice que eres calvo Que tienes la cabeza Con un huevo cocido ¡Venga! Muéstrale que saca el bicie No es genética Que es del estrés Que te has estado curtiendo Muchos campos de batalla ¡Venga! Enséñeselo Que yo miro Ahora sale el grau ¿No? Ahora sí cabrón Antes este invocado No ha salido ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vaga! ¡No mires aquí! ¡Dale! Que cuando me pego contra ti Bien que me... Bien que vas a por mí ¡Macho! ¡Eh! 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 Son los cuchillitos No me han gustado nada ¡Eh! Espera, espera, espera Que no veo un carajo aquí ¡Macho! Con el fuego este ¡Vaga! ¿Me escuchas o no? Están aquí ellos, eh Vaga Están ahí ¡Vamos! ¡Mira, vaga! ¡Que te pega tu primo! ¡Coño, chaval! Que se lo carga, eh ¡Toma, cabrón! Es que ese asesino Me da miedo, tío Vaya que me meta una Y me deje... Me deje Patricio ¡Vamos, vaga! Y hay otro vaga ahí Sí, sí Es otro vaga Cuidado, cuidado Con ese golpecito Vamos a tener que ayudarlo Un poquito A ver, a ver Bien, bien Se están pegando los vagas ¿Dónde está el luga este, macho? No, este no Ah, está ahí ¡Toma! ¡Mira, vaga! Le estoy dando a tu primo Ven aquí ahora Aprovecha ¡Toma! Tiene un nigromante El mamonazo Me ha puesto aquí un nigromante Ah, no Los invocaba yo Es que yo creo que Este tío también Es nigromante, creo, eh El otro guardafalas De Nikomaiden ¡Vamos! ¡Vamos, vaga! ¡Que me cierran el pollo! Este tío es idiota No le pega a su primo, tío ¿Quieren matarlo? ¿Quieren matarlo? ¡Cállate la boca! No tienes ni a tu padre Mira aquí, está aquí ¡Vaga! ¡Dale! Encima con florituras Y el vaga aquí Perdido el tiempo en curarse ¿Le quieres dar, tío? ¡Enfúrecete, leche! ¡Que no tienes debilidades! ¡Que eres el dios de la tierra! No se ha cargado a ni uno todavía, tío Es que yo creo que no le ha dado ni un golpe Joder, machos, te vaga, tío No sé yo, eh No me convence, eh De guardafalas Míralo No se enfurece No hace nada, tío No le pega a su primo Está aquí Todo el rato acosándome ¡Uy! ¡No, tío! ¡Nada, nada! Todo el rato me sigue Voy con los cuchillitos, tío ¡Qué pesado, eh! Con los cuchillitos Solo sabe tirar cuchillos El lugar este Vaga, ¿dónde estás? ¿Quieres pegar a alguien, por favor? Al final Lo voy a tener que hacer yo todo, tío ¡Qué desastre, macho! ¡Qué desastre de capitán! Y aquí está encima Todo el rato siguiéndome En vez de pegarse contra estos ¡Mira! ¡Dale, ya, hombre! ¡Que le queda media vida! Nada, tío No hace nada, macho Encima me la estoy jugando ahí Para hacerme el chulo Que al final me mata Aunque saque lo quebrante, tío Aunque saque lo quebrante, tío Ya lo domino Ponerlo que es de basura Fuera, ya, hombre No, tío No hace nada, macho Este vaga, tío Cochino Encima se va a morir Ha puesto buenos guardas palas también Nico Maiden, ¿eh? Sí, sí, señor Está muy bien Porque Ha puesto guardas palas Que no No se han enfurecido Entonces No dañan a su propio A su A su Al señor del torreo No le dañan Tiene esa ventaja Está muy bien Sí, señor Es una buena se deja Eso lo comenté yo en varias ocasiones Cuando pones a capitán enfurecidos Todo el rato Está bien por una parte Pero por otra no Porque se cargan a tu propio capitán Y es algo que, por ejemplo, ahora Como no lo están Están prácticamente casi todos Con toda la vida Está muy, muy bien Y luego si tienes un guardas palas Imbécil como el mío Pues Este vaga de guardas palas No vale, tronco No No se enfurece Ni hace nada, tío Soy el más fuerte de por aquí Aquí nos vamos a tirar dos horas Con el capitán este Dos horas, macho Son los gestos basura, tío Todo el rato aquí, macho Qué pestiño ¡Uy, va! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, esa! He visto doble ¿Cómo me ha dejado, tío? Vamos Si me llega a pegar Me mata ya Recordemos que es asesino, eh Es que mi vaga, está claro No hace nada, tío Mi vaga no hace nada Encima, quiero dominar a esa Para coger el vídeo Y se lo carga Míralos, están ahí Todos ahí en convención Muy bien Lo vamos a pasar por aquí Todo el rato A ver si al final Ya está Es que si no, no hay manera Si no hago esto Venga Pasito por aquí Pasito por allá Por fin Se cargaron ya Se ha cargado ya su primo Al final se nos ha ido a bronce La historia, macho Bueno, Nicomaide Muy bueno Sí, señor Esta se nos ha puesto difícil, eh Se ha puesto complicado el asunto Lo que tengo claro es que A vaga no me lo pongo más de guardaespaldas Me pongo a nacra Pero mil veces, vamos ¿Dónde va a parar? Fortaleza conquistada, señores De Nicomaide en 86 Muy buena Ya sabéis que ahí Ahí tienes el nombre de su Su nombre de usuario Para conquistarla en PS4 Pues, compañero Gracias por haberme acompañado Hasta el final En este super asalto Y nos vemos en el siguiente Espero que vuestras fortalezas Sean dignas de asalto Ya sabéis Hasta pronto Adiós, chao